Estamos con un invitado muy especial, le hemos agradecido muchísimo su disposición. Estamos con el Obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera. Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, Javier, gracias a ustedes y saludo no solo a ti, a todo tu auditorio, con muchísimo gusto. Gracias, padre. Pues bueno, estamos en Acámbaro, Guanajuato, su tierra. ¿Cómo se siente? Sí, ¿cómo me siento? Pues mira, comentaba que desde hace mucho tiempo yo venía a vacaciones a mi pueblo, a los 17 años salí de aquí a estudiar y cuando ya me iba acercando a esta zona, a esta área, tenía un sentido de placidez, de tranquilidad. Le digo, yo creo que el organismo empecé a funcionar como fue creado, aquí fui tejido, aquí fui en el seno de mi madre. Entonces, todo el efecto de las disposiciones de todas mis reacciones, al menos incluso psicosomáticas, pues tienen mucha coincidencia con el ambiente donde mi madre desde el vientre me conformó todo mi organismo. Aquí tiene sus raíces, ¿no? Claro que sí. El país no vive momentos muy agradables, hay un ambiente de mucha indignación, de mucha desesperanza, a través de actos de barbarie que resulta que vienen del mismo Estado mexicano. Esto ha lanzado a la gente a las calles. ¿Esto cómo tomarlo, padres? Es un fenómeno que en este momento puede ser percibido con un ambiente desolador, de revolución social, de inestabilidad o como algo esperanzador. ¿Cómo lo respuestas? Bueno, yo creo que sin caer en la ingenuidad lo tenemos que tomar desde el punto de vista esperanzador. Es decir, tenemos una sociedad que tiene conciencia de la dignidad humana, una sociedad que es capaz de solidarizarse con el dolor, a que no le es indiferente el dolor terrible de esos papás que no han sabido de sus hijos durante tanto tiempo. Y luego la indignación, el abuso ya de poder del que estamos padeciendo y que esto ya lleva mucho tiempo, no es de ahora. Entonces, por supuesto que esto es un, tiene, tiene, digámoslo así, tiene este aspecto positivo. Pero por otro lado, tenemos que empezar a preocuparnos cómo vamos a salir, cómo debemos corregir eso. No podemos nada más quedarnos en eso o dejar que se, que en un momento dado se descontrole la violencia y tener que lamentar una cuestión ya grave, más grave todavía, vamos a decirlo así, que fuera todavía más grave que el que estemos en esta situación que vemos que viene desde el Estado. Y luego, como estamos viviendo en un Estado que está penetrado por la barbarie, pues podemos ver e imaginar también cómo va a repeler el Estado las cosas cuando, digamos, estas se salgan de su cauce, cómo va a repeler, o sea, vamos a ver todavía masacres más amplias si es que, si es que llega a haber, digamos, si se sale de su cauce esta indignación. Pero yo creo, yo tengo mucha esperanza en que, porque hay mucha reflexión en torno a esto, los, los, me consta, me consta porque estoy cerca de, de la gente que está, de las personas que están mediando, entre los familiares y los muchachos y el gobierno, me consta que hay un gran deseo de resolver esto por la vía racional, pero a resolverlo, no hacerse tontos. Entonces, el otro aspecto, el otro aspecto, digamos, de luz que, 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 que manifiesta esta situación es el que, el que esta gente ha sido capaz de impactar a la opinión internacional. O sea, de que esta fuerza ha salido, se ha desbordado más allá de las fronteras del país. Y esto también es muy importante, porque eso nos da, digamos, nos da una cobertura, una cobertura moral. Esto es muy importante. Esto también lo experimentaron los hermanos, este, indígenas, zapatistas. La reacción internacional impidió, porque lo que se vio al principio fue arrasarlos. Tenían solamente los pobrecitos, digámoslo así, se lanzaron, se levantaron, con un escasísimo número, nada más, número de armas. El Estado tuvo que cambiar su postura, ¿no?, ante ese movimiento. Pero cuando vimos, cuando, cuando vimos que, que el Estado iba con todo, pues entonces, movimos, digo movimos, porque yo, 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 yo siempre estuve, me sentí muy comprometido, todavía no era obispo de allá, pero yo, desde Guerrero, me sentí muy preocupado por la situación del país, porque sabía que de por algún lado iba a reventar el resorte. Estaban haciendo una ficción de que México estaba allá en el primer mundo, y estaban haciendo, creando negocios que se pueden ver en Disneylandia, no sé dónde, o sea, un maquillaje muy brutal de la realidad, de lo que era la realidad nacional, estaban queriendo ponerle a todo. Entrábamos al primer mundo, querían aparecer como los portadores, de, si vamos a entrar al tratado de libre comercio, pues tenemos que dar la muestra que somos un país pujante y encaujo, y era todo lo contrario. Entonces, el, 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 pero el, precisamente la reacción, la reacción internacional, lo que llevó a lo que fuimos capaces en un momento dado de transmitir a nivel internacional de lo genuino de este movimiento, fue lo que nos cubrió de que aquí hicieran una cosa todavía peor. Después viene el gobierno con su guerra de baja intensidad de hacer tonterías, pero también ahí salimos con todo, también ahí enfrentamos eso. No se está volviendo a estar una realidad cíclica, es decir, repetimos a veces varios esquemas, la sociedad mexicana de pronto se levanta, logra romper a ciertos sistemas. El problema lo tiene el gobierno, no solamente es su realidad cíclica, es su realidad ya sistemática. La sociedad mexicana reacciona, reacciona, pero quien tiene que verse es el gobierno que tiene una represión sistemática y un afán de un sistema del nuevo capitalismo liberal en donde van con todo a apoderarse de todo lo que nos podía hacer vivir en nuestra patria con progreso y con sentido de dignidad. O sea, que a quien tiene que revisarse y a quien tenemos que criticar muy fuerte es el Estado mexicano, no es a la sociedad que está defendiéndose como puede. Entonces, no es a quien tenemos que observar, es al Estado mexicano. Y allí somos nosotros, digámoslo así, yo digo, yo trabajo en la defensa de derechos humanos, quienes tenemos que hacer la resistencia más fuerte para que esto pare. Entonces, y por supuesto acompañar a la sociedad, acompañarla. ¿Por qué? Porque esto no va a cerrar. Esto es el Estado mexicano con la decisión que ha tomado, con su, acrecentando las desigualdades y generando un sistema, este, un sistema judicial, este, sumamente débil y engendrando, engendrando cada vez más zozobra. El gobierno mexicano está generando todo esto, es el que, al que debemos parar. Ahora, este, decíos, el Estado mexicano tiende ya a hacerse policiaco. Por supuesto. A utilizar la fuerza pública. ¿Es un síntoma de qué? ¿De un Estado que está tratando de sobrevivir? No, no, es un Estado que está al servicio del capital mundial. Está al servicio de ese 1% de los dueños del mundo. Está al servicio de ellos. Y no va a parar. Los compromisos los tiene. Y lo grave de esto es que las complicidades que los jefes de Estado generan, los jefes de Estado y los políticos generan con ese tipo de gente, porque entran como socios, quizá minoritarios, comparado con los millones que se llevan a ellos, a estos les dan una miseria. Puede ser. Pero hay otros que se llevan mucho dinero. Esto es lo inmoral. Hay una ausencia de ética en estos políticos que están haciendo esto. O sea, todo lo que hacen, están defendiendo ya sus propios capitales. Están defendiendo su propio dinero. Porque ellos entran como socios. Esto es lo grave de todo esto. Entran como socios de todos estos. Y es así como se los gana. Padre, por último, ante estos hechos tan violentos, tan crueles, tan agarrantes de parte del Estado, así en contra de los ciudadanos, ante esto, ¿cree usted que la jerarquía, la alta jerarquía católica mexicana, ha tenido una postura suficientemente enérgica, y activa en el tema? Tiene un tiempo acá. Yo fui muy pasiva a la conferencia episcopal. Muy pasiva. Un tiempo acá, unos años acá. Y no me... Me preocupa a mí. No me parece. Sí, no, no, no estamos. No estamos acompañando suficiente. ¿A qué se le atribuye? Pues probablemente a que hemos generado intereses, hemos caído en el juego de intereses que los políticos muchas veces saben hacer. Y nos han prendido. Y ahora estamos atrapados. ¿Están a tiempo de recomponer? Eso también nos toca a los obispos exigirlo. Somos los obispos quienes tenemos que exigirle a la conferencia mucho más profetismo y mucho más libertad de expresión. Somos parte de la conferencia, pero tenemos un consejo de presidencia, tenemos un consejo permanente. Tenemos que exigir mayor profetismo. Perfecto. Bien, padre, pues le agradezco muchísimo. Gracias a usted. Gracias a usted que nos acompaña. Y pues seguimos en Zona Franca. No le cambies, seguimos en la Revista de Laguna. Muchísimas gracias, padre Raúl Vera. Gracias, padre.